Hoy es el día más triste de mi vida y nunca lo voy a olvidar Porque he perdido mi madre, la mujer que he querido más Y por encontrarnos muy lejos, ya no la volveré a mirar Ya no tengo a mi madre, la que por mí va a rezar La que me mandaba sus bendiciones, porque ya se ha ido con Dios Porque ya está descansando en paz Hoy recibí una noticia que me partió el corazón Me llamaron pa' decirme que mi madre falleció Y lo más triste que siento es que no podré estar yo Pa' despedirme de ella y llevarla hasta el panteón Por encontrarme muy lejos y ser indocumentado Ya no voy a poder verla, ni estar con ella a su lado Me siento el más infeliz, me siento el más desdichado Porque perdí a la mujer, la que la vida me ha dado Yo ya no voy a tener quien me dé su bendición Quien le pida a Dios por mí y le rece una oración Para que me vaya bien y me dé su protección Me ilumine mi camino por donde me encuentro yo He perdido a mi madre, a esa hermosa mujer Y lo que a mí más me duele, que con ella no estaré Pa' darle su despedida, verla por última vez Por encontrarme muy lejos, ya no la volveré a ver Qué afortunado es aquel que no es indocumentado Que puede salir cuando quiere a visitar su pueblo adorado Y ver a sus padres y estar con ellos a su lado Pero qué desafortunado es aquel que es un ilegal Que está de mojado, que no puede ir a visitar a su pueblo Que nunca ha olvidado y estar con sus padres Abrazarlos y decirles cuánto los ha amado He perdido a mi madre, a esa hermosa mujer Y lo que a mí más me duele, que con ella no estaré Pa' darle su despedida, verla por última vez Por encontrarme muy lejos, ya no la volveré a ver